Hola, soy Cristian Cortázar, investigador del IREC. Pues lo cierto es que al principio no le hice demasiado caso, no le presté demasiada atención, simplemente seguía un poco las noticias, como todo el mundo, hasta que el fin de semana de la famosa manifestación, el del 7 y 8 de marzo, preparando un curso de epidemiología que arrancaba el día 9, me puse ya en serio a mirar qué es lo que estaba pasando. La verdad es que me asusté, me dediqué ese fin de semana en Cuerpo y Alba a averiguar cosas, a preparar una buena presentación para los alumnos para el día siguiente, y lo interesante fue la reacción de los alumnos, que después de la presentación dijeron que exagerado es el abuelo, y sin embargo, al terminar el curso y tras ver cómo iban evolucionando las cosas, dijeron, bueno, pues tenía razón. Lo sorprendente de este virus es su altísima capacidad de transmitirse, tiene una transmisibilidad enorme, entonces causa relativamente poca mortalidad, lo que ocurre es que como se transmite a tantísimos miles, millones de personas, al final el número absoluto de muertos es infinitamente mayor al que han producido sus predecesores SARS y MERS. Y bueno, y es como todos los coronavirus que ya conocemos y que circulan también en las poblaciones animales, es decir, capaz de ir cambiando, capaz de adaptarse, capaz de escapar a distintos mecanismos de control. Es muy atrevido a hacer pronósticos, pero lo normal, como indicaba Tomás Pueyo, es que utilicemos el martillo y la danza, es decir, tenemos una ola con el martillo, es decir, las restricciones, intentamos disminuirla, intentamos volver otra vez a una situación tolerable, y vamos danzando, vamos aguantando, hasta que vuelve a producirse otra vez un incremento de casos, en un momento en el cual le volvemos a dar otra vez con el martillo. Eso ya se ha producido dos veces, estamos ahora mismo en la tercera vez, y va a haber una cuarta o no, es difícil jugar a los adivinos, pero la única forma de que no se produzca sería que tuviésemos una proporción altísima de la población vacunada, que de momento no es el caso, si además le juntamos a eso que van proliferando variantes que son aún más transmisibles, que van a facilitar más que se produzca una nueva ola, pues cabría la posibilidad de que hubiese una cuarta ola, aunque ojalá una cuarta ola en la que ya al menos la población más mayor se encuentre ya vacunada y por tanto la mortalidad producida por una supuesta cuarta ola pues sea bastante menor. Por lo menos la principal esperanza, sí. A ver, la ventaja es que la mayor parte de las vacunas, y sobre todo las que se están comercializando ya ahora mismo, son vacunas que, digamos, responden a toda la proteína de la espícula. Las mutaciones están afectando a zonas concretas, de forma que en principio un número determinado de mutaciones, son unas determinadas mutaciones, no van a hacer que se pierda el efecto de esa vacuna. Entonces confiemos en que eso siga así y realmente se logre avanzar mucho. Ha supuesto, evidentemente, aspectos negativos y aspectos positivos. Negativos porque de repente, pues el 90% de los recursos se han ido a un solo problema. Positivos porque gracias a ese esfuerzo colectivo de toda la comunidad científica vamos a dar algunos saltos como humanidad muy importantes. Por ejemplo, el desarrollo de las vacunas ARN o de los tratamientos a partir de ARN va a ser un salto de gigante en el abordaje de algunos problemas que van más allá de las enfermedades infecciosas.